No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que nos orejas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. No hay bella de tus labios, de la sol y las estrellas. Conmigo en la distancia, amado mío Jesús.